Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Menor de 12 años, adicto a las drogas, asesina, pues bueno, a su prima. De tan solo 8 años de edad, estamos volviéndonos locos. Continúa la ola de asaltos a restaurantes en la Ciudad de México. Autoridades identifican ya el modus operandi. Derecho de piso a iglesias en Puebla. Extorsionan a sacerdotes hasta con 100 mil pesos. El Instituto Nacional Electoral multa al PRI y al PAN y a Morena por irregularidades en el financiamiento de sus campañas. Hola a poco amigos, muy buenos días. En Noticias Internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que propondrá al presidente electo Andrés Manuel López Obrador una negociación bilateral del Tratado de Libre Comercio. Muy buenos días en los deportes. Cambios importantes en la NBA de Mar de Rosán deja los Raptors de Toronto y la Selección de Fútbol Americano de México. Sub-19 jugará la final del Mundial. Muy buenos días. Periodos de sol importantes. Una temporada de huracanes débil y pocas lluvias. Se aproxima una onda tropical en el sur de la nación. Amplios periodos de sol y altas temperaturas en el norte del país. El pronóstico completo y de fin de semana en unos momentos más. 5 de la mañana con 50 minutos. ¡Comenzamos! 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 El 19 de julio de 1941, hace 77 años, nació la cantante y actriz estadounidense Vicky Carr. Su primer sencillo que llegó a tener éxito fue Heves a Rebel en 1962. En 1970 fue nombrada Mujer del Año por el periódico Los Ángeles Times. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama en 1981. Tiene temas en inglés y en español. Sus numerosos éxitos en español incluyen sencillos como Total, Discúlpame, Déjame, Hay Otro en Tu Lugar, Esos Hombres, Mala Suerte y Cosas del Amor a dúo con Ana Gabriel. Este último pasó más de dos meses como número uno en las listas de música hispana en 1991. Continúa la ola de asaltos en la Ciudad de México. En esta ocasión, las cámaras de seguridad captaron el momento en que al menos cinco ratas asquerosas a punta de pistola despojan de sus pertenencias a los clientes de una cafetería en la colonia Josefa Ortiz, en la delegación Benito Juárez. Más adelante le tenemos todos los detalles. Y en Puebla, las ratas asquerosas también hacen de las suyas. Las cámaras de un centro comercial captaron el momento en que dos sujetos estacionan su vehículo a un costado de otro para robarle las llantas. Tras conseguir su objetivo, se dan a la fuga. En redes sociales, también circula este video en donde un hombre golpea a otro en calles de la colonia Doctores, en la delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con la denuncia, el señor estaba golpeando a una rata que lo intentó asaltar. Y vean nada más, es el colmo, cómo contamina este camión del transporte público que circula sobre Periférico Sur. En estas condiciones, andan por las calles como si nada y todavía exigen un aumento al pasaje. Y no para el huachico Leo y los peligros que acarrea. En Acajete, Puebla, una toma clandestina de gas LP en un ducto de Pemex provocó un incendio. Se reportaron algunas explosiones que provocaron que las llamas alcanzaran una altura de 40 metros. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni riesgo para las viviendas o las poblaciones cercanas. Y estas imágenes también circulan en redes sociales y aún se desconoce el lugar de los hechos. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un cliente toca una mesera y sigue caminando como si nada. No contaba con que la respuesta de la mujer sería inmediata. Tomó por el cuello al abusador y le reclamó de forma herada. Asqueroso. Y así fue detenido un hombre de 40 años que acababa de asaltar un laboratorio de análisis clínicos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un trabajador del negocio enfrentó al presunto ladrón luego de que éste tirara el arma que llevaba durante un intento de fuga. Finalmente, llegaron un par de policías y la rata fue detenida. Ya pasaron las elecciones, los ganadores están definidos. Hay candidato electo para la presidencia de la República. Bueno, hay virtual ganador. Todavía no es presidente electo hasta que sea calificada la elección por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ahora el Instituto Nacional Electoral va a la casa de quienes cometieron irregularidades financieras durante las campañas. Tres partidos políticos suman multas por más de 300 millones de pesos. Más adelante, detenemos los detalles de la información. Y a pesar de todas las adversidades, nuestro rifado del día decidió luchar por sus sueños. Es atleta paralímpico y aquí le presentamos un adelanto de su impresionante historia. Mi nombre es Michel Muñoz Malagón, tengo 32 años y soy atleta paralímpico en la disciplina de powerlifting. Siempre me ha gustado el deporte. De chico no pensaba practicarlo porque no tenía dos piernas para poder hacer algún deporte. Pero con el tiempo me empiezo a dar cuenta que mis dos herramientas que me da Dios son mis brazos. Soy una persona que también tengo problemas, también tengo tristezas, también tengo dolores. Pero esos son mis problemas, esos los soluciono yo. A mí me gusta mostrarle una sonrisa a la gente y cambiarles el día. Muy buenos días y bueno, les tenemos esta imagen de impacto que es el jugador del Newcastle. Hoy ese Pérez anotó este golazo durante la práctica del equipo. Conectó con las dos piernas el balón y de tacón lo mandó directo al ángel. Un golazo, ¿no? Porque mira, lo que hace es, primero nada buena tajada el portero, pero lo que hace es que con una pierna le pega al talón de la otra, mira. Y entonces... Como de carambolita. Sí, de carambolita, mira. Poc. Pero nunca había visto un gol así en mi vida. Jamás. Pero eso es tapa de los entrenamientos, que lo dan en los partidos, que cuente. Ah, bueno. Es que así decimos en entrenamiento. Muy buenos días en Imagen Espectáculos. La cantante española Mónica Naranjo sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía en donde aparece y toda desnuda. Mire, la imagen se observa también a la compositora de 44 años tomando el sol en una terraza, presumiéndole a su casi medio millón de fans de la red social, que los años no pasan por ella. Y el post ya cuenta con más de 51 mil. Me gusta, muchacha, tápese. Le va a dar un aire. La inclusión de personas con alguna discapacidad sigue siendo un gran pendiente de la agenda pública y social de México. En México, 6 de cada 100 personas viven con alguna discapacidad, es decir, 7.6 millones de mexicanos. La mitad de ellos vive en situación de pobreza. El reto de inclusión es enorme. Solo 3 de cada 10 personas con discapacidad tienen un trabajo formal y su salario es mucho menor que el de personas sin discapacidad. Además, tener una discapacidad es una de las principales causas de discriminación. Burlas, rechazo y hasta negación de acceso a servicios como educación y salud. Sin mencionar la accesibilidad a los espacios públicos. Las personas con discapacidad también son parte de nuestra sociedad. La inclusión abre la puerta a un México en el que todos tengamos un lugar. Miren usted lo que era una ronda de rutina. Terminó en un duelo de baile. Esto sucedió en Estados Unidos. Un policía, en lo que estaba checando cómo andaba la colonia, pues encontró a este niño bailando y se unió. A ver quién ganó. ¿Usted a quién le va? ¿Al niño o al policía? Yo digo que el niño lo hace mejor. Fíjense, este pasito, que todo el mundo sabe hacer menos yo, pues ahí está intentándolo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un verdadero placer informarle. El día de ayer le preguntamos en nuestras redes sociales. En México estamos listos para la legalización de la marihuana. Vamos a ver el resultado final. Quedó de la siguiente manera. Gracias a quienes participaron. 39% nos dijo que sí, 61% cree que no estamos listos. Hoy nuevamente lo invito primero a que nos siga. Ya nos sigue en Twitter, arroba Imagen Sea y en Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. Y ahí participe con nosotros con la siguiente pregunta. ¿Usted se siente seguro en la ciudad en donde vive? Sí o no. Platíquenos por qué. Le recuerdo el hashtag es Abre los Ojos. Iniciamos con toda la información. Muy buenos días, Francisco Sea. La violencia no deja de ser noticia. Lamentablemente, en Durango, una niña de tan solo ocho años fue asesinada por su propio primo, un niño de 12, quien estaba bajo el influjo de la droga. Mientras tanto, en Nuevo León ofrecen recompensa por el monstruo que asesinó a una pequeñita de ocho años. Con estas tristes historias de la realidad de una sociedad podrida, comenzamos. Rescatar. El 19 de julio de 1545, hace 473 años, se hundió el Mary Rose. Un barco de guerra inglés, formó parte de la Armada Inglesa durante 33 años. Participó en innumerables batallas contra buques de guerra franceses, escoceses y bretones. La embarcación fue descubierta hasta 1971. Es el único barco de guerra del siglo XVI rescatado del mar. En su interior fueron hallados más de 20 mil objetos. La investigación arqueológica permitió conocer mejor el diseño y la construcción navales de Inglaterra, de la época Tudor. Así como la vida a bordo de la que fuera la nave preferida de Enrique VIII. Se lo digo con tristeza. Creo que es momento de hacernos una gran reflexión. ¿Cómo hemos llegado a este grado de descomposición social en México? ¿De quién es la culpa? ¿De la sociedad, del gobierno, de todos en conjunto? Ayer le platiqué de dos menores de edad que fueron asesinadas, de forma de verdad asquerosa. Una en Tamaulipas y otra en Nuevo León. Ahora en Durango, una niña de tan solo ocho años fue presuntamente asesinada por su primo de 12. ¿Sabe por qué? Porque el primo de 12 años, que no sé si usted recordara cuando tenía 12 años, pero yo creo que estábamos jugando a los carritos. El primo de 12 años estaba metido en drogas y asesinó a la prima de 8. Nos estamos volviendo locos. Esta sociedad huele ya a pudrido. Un niño de 12 años es el responsable del homicidio de su prima de solo ocho años, según versión de la Fiscalía de Durango, quien asegura tener las pruebas para imputar al menor. No nos queda duda. Fue solamente el menor de 12 años quien realiza estas acciones para provocar la muerte a su prima. Las autoridades no dieron detalles del homicidio, que se registró en algún momento del martes 10 de julio, cuando ambos niños salieron a pescar, pero solo regresó el menor sin su prima. Ante las autoridades, admitió ser adicto a diversos enervantes. Desde los exámenes toxicológicos y la referencia del propio imputado nos dice que consume cristal y consume marihuana. Esto nos pudo ayudar para poder comprender su relato ante psicología, porque este menor relata como en tercera persona que hay otro joven, otro niño también de 10 años, primo entre sí de ellos, quienes había participado. Lo descartamos. A pesar de la confesión del menor, la ley de Durango impide juzgar por el homicidio al niño. La Fiscalía lo mantendrá recluido en calidad de adicto a enervantes. No podríamos haber ni siquiera resguardado. Entonces, con la presencia hoy está en un centro de rehabilitación. Ahorita está con una atención psiquiátrica para descartar. Y posteriormente, si siguen así las condiciones de lo que se está descubriendo por psiquiatría, será ingresado al hospital psiquiátrico. La tragedia dividió a las familias, una de las cuales decidió emigrar de la comunidad. Para Imagen, Omar Hernández. Tras el rapto y asesinato de una menor de ocho años en Nuevo León, Anita, como era conocida, la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien ofrezca información para la captura del homicida. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero detalló que el presunto asesino es Juan Fernando N., de 37 años, originario del Estado. Hace un par de horas, la Fiscalía, a través de Twitter, dio a conocer que ya cumplimentó la orden de aprehensión en contra de este animal, quien ya fue detenido a la madrugada. La Fiscalía confirmó que esta detención se logró en gran medida gracias a la llamada de la ciudadanía. Y también en Guanajuato, una bebé de nueve meses de edad murió en el Hospital General Regional de León debido a la golpiza que recibió por parte de su padre, su propio padre. Nueve meses, se está escuchando bien. De acuerdo con la abuela de la pequeña, este asqueroso animal también la golpeó en varias ocasiones porque no paraba de llorar. El sujeto, que responde al nombre de Isaías, ya fue detenido y será procesado por el delito de feminicidio. Los datos de prueba que hasta el momento se han obtenido permiten establecer una mecánica referente a un maltrato que se generó hacia la misma y por ello mismo este avance permite de momento que la unidad pueda estar en posibilidad de acudir a audiencia inicial en el momento en que sea generada la misma para poder formular la imputación en su condición. Le hagamos un recuento de lo que vivió nuestra niñez en las últimas 24 horas. Una niña apuñalada de ocho años después de ser abusada sexualmente en Nuevo León. Una niña que también en Durango fue también asesinada por parte de su propio primo, ocho años, y el primo de doce. Una bebé de ocho, nueve meses que murió a causa de los golpes que su propio padre le propinó. No nos estamos volviendo locos, no huele a podrido esta sociedad. De verdad vamos a pensarlo. Y si usted nada más quiere echarle la culpa al gobierno, vamos a seguir igual. La delincuencia también está entrando en cada resquicio de la sociedad mexicana. Sacerdotes del municipio de Izúcar de Matamoros, en Puebla, han sido víctimas de llamadas de extorsión. Les exigen hasta 100 mil pesos por derecho de piso. Las llamadas de amenaza aumentaron tras la entrega de recursos para remodelar las iglesias dañadas por el sismo del 19 de septiembre. Él fue de los primeros en el peligro de ser extorsionado porque le llegaron llamadas que al ver que manejaba la ayuda que le venía de los fieles y del mismo también. Y no pedían cuotas bajas sino arriba de 50 mil o 10 mil pesos porque creen o no sé qué que los sacerdotes son ricos. Y nada más, como dices tú, por defensa de piso, pues no. Y de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, tres de cada cuatro mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven. La zona con la mayor percepción de inseguridad es Reynosa, en Tamaulipas, con el 97.2%. Le sigue Fresnillo, con 95.8%. Cancún, con 94.1%. Y el oriente y norte de la Ciudad de México, con 93.7%. Aquí se incluyen las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, también Gustavo Amadero, Iztacalco y Venustiano Carranza. ¿Y qué le parece si le damos la bienvenida al Capi Alvores, recién resenpacado de las tierras del sol naciente? Capi, buenos días. Arigatou gozaima. Mi querido Paco, muy buenos días. Qué gusto saludarte en esta mañana. Mañana de jueves le tengo mucha información. Y vea nada más qué avión. El primer Airbus Beluga XL fue pintado poco antes de que se completen sus pruebas en tierra previos a su primer vuelo. Airbus espera poder realizar el primer vuelo del nuevo Airbus 330-700 Beluga XL en las próximas horas desde sus instalaciones en Toulouse, Francia. La decoración aplicada, diseñada para incrementar el parecido del avión con el mamífero marino que le da nombre. Fue propuesto a los empleados de Airbus en un concurso para elegirlo entre seis diseños. 20 mil empleados de esta empresa votaron y de ellos el 40% lo hicieron por este diseño. Este es el Airbus Beluga. Nuevo diseño aerodinámico. Así está cambiando la aviación mundial. ¿Y qué le parece? Sí, vámonos a cuestiones meteorológicas. En la próxima sección voy a platicar con Paco qué le pasó a Liberia el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y le voy a dar datos que ningún medio le ha ofrecido. Ayer, lluvias en Campeche. Ha llovido muy poco. Ya se dio cuenta que estamos en temporada de huracanes y no hay sistemas tropicales. La temperatura máxima en Mexicali, 45.5. Y Batovira, Chihuahua, 4 a la mínima. Vámonos al norte del país. ¿Qué calor y qué temperaturas? No hay lluvia. Señoras y señores, 41 en Mexicali, 38 a 39 en Hermosillo, Juliacán 38 a 39, Juárez cerca de 40, Chihuahua 35, Durango 37 a 38, 37 a 38 en Monterrey, Mazatlán con 34. El centro de la nación. No llueve. ¿Qué está pasando? Es temporada de lluvias y no hay lluvias. Seco. Por la noche, alguna lluvia. Estado de México, Ciudad Capital, Hidalgo, pero muy aislado. Día soleado, muy caluroso, Querétaro 28, Toluca 21, Aguas y León. No hay lluvias, 30 grados, Borila 25, Guadalajara 30 sin lluvia, Vallarta 32. En este momento está lloviendo en el puerto de Acapulco. En el Golfo de México, Atamoro, Reynosa, sistema de alta presión. Y como hay un sistema de alta presión, como Luismi, puro solecito, muy buen tiempo. Cancún, Mérida, Campeche, Villahermosa, algunos chubascos, claro, por un onda tropical en el Pacífico, entre Chiapas y Oaxaca. Pronóstico extendido. Planeando los próximos días, Ciudad Capital, hoy por la noche pudiera llover. Garantizado. Créamelo. Mañana viernes, sí. Estado de México, Morelos, Ciudad Capital, Tlaxcala. Mañana tormentas eléctricas y un fin de semana extraordinario, 25, 26 grados. Amigos en Guadalajara, muy buenos días. No hay lluvias, sol, calor. ¿Cuándo puede llover? El sábado esperamos tormentas eléctricas, domingo y lunes, 32 grados. Amigos en Monterrey, ¡puf, qué calor! Y no habrá lluvias, 37, 36, 38 y el próximo lunes, 39 grados. Nos vamos rapidito hasta Toluca, la capital del Estado de México, por la noche muy aislado. Mañana viernes, tarde noche garantizado, tormentas eléctricas. El fin de semana no llueve, el próximo lunes máxima de 22. Amigos en Puebla, ¡qué chula es Puebla, qué linda! 27 grados, sin lluvia, ¿cuándo puede llover? Es la nota. Mañana por la tarde, noche tormentas eléctricas, fin de semana caluroso, 26 a 28 grados. Para cerrar con Querétaro, donde no hay lluvias. ¿Qué está pasando en esta temporada? 28, 27, 29 grados. El próximo lunes, la máxima en 30. Es momento de irnos a los deportes. Ya está la guapísima de Elba Jiménez y mi brother, Gerardo Lisiaga. Muchísimas gracias, Cappy. Bueno, pues ayer se confirmó que los Spurs de San Antonio mandarán a su ex-estrella, ¿verdad? Kawaii Leonard, a los Raptors de Toronto. Además del guardia Danny Green, por su parte, el equipo canadiense enviarán a Demar de Rossan, al post-austriaco Jacob Poetler y una selección de primera ronda del draft de la NBA en 2019 al equipo tejano. De Rossan no parece ser el más contento con este cambio, ya que escribió en una publicación. Te dicen una cosa y acaba pasando otra. No sé dónde lo he visto. No se puede confiar en ellos. No hay lealtad en este juego. Te venden rápido por casi nada. Qué palabras tan sabias de Rossan. Y además por un jugador que después del próximo año va a ser agente libre. Increíble. Nadie podría pensarlo. Pero bueno, partner, gracias. México está en la final del Mundial del Fútbol Americano Sub-19. Por primera vez en la historia, el equipo tricolor se impuso por un contundente marcador por 33-6. ¿Sabe a quién? A la selección de los Estados Unidos. Lo que significa la primera victoria en la historia de esta categoría. En los duelos anteriores ya el equipo norteamericano nos había dado con todos 55-0 y 49-14 le habían ganado a México. La selección nacional jugará la final contra Canadá el domingo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde seguramente habrá una gran entrada. Vaya a apoyar al equipo nacional, estos jovencitos, de verdad rifándosela por México. ¡Qué emoción, de verdad! Y bueno, ayer se llevó a cabo la presentación del lateral derecho Álvaro Odriozola. Como nuevo jugador de Real Madrid, tras las salidas de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, el conjunto merengue busca una renovación que inició con la contratación de Julen Lopetegui, quien pidió a Odriozola tras convocarlo para disputar el Mundial de Rusia 2018. El defensa vasco firmó por las próximas seis temporadas y portará el número 19. Odriozola disputó 41 partidos con la Real Sociedad y anotó un gol. Además, debutó como seleccionado el 21 de mayo pasado y el 3 de junio marcó su primer gol contra la selección de Suiza. Así que, enhorabuena a la Madrid. Y también el que se quiere armar muy bien es el Manchester United. United buscará mejorar su ofensiva de cara a la próxima temporada. Y para ello, están tras los servicios de ¿quién? De Ante Rebic e Iván Perisic. Y recuerden a Perisic, gran estrella de Croacia en el Mundial. Según el diario británico The Sun, Perisic es una antigua obsesión de José Mourinho. Y el cuadro inglés estaría dispuesto a pagar 63 millones de dólares por él. Mientras que por el delantero de Leintracht Frankfurt, Ante Rebic, la cifra ronda los 58 millones de dólares. Espera que en los próximos días lleguen a un acuerdo y sean anunciados como refuerzos. Hasta aquí los deportes. Nos vamos rápidamente con Francisco Osea con más información. La Comisión Nacional de Hidrocarburos propuso hasta el 14 de febrero del 2019 las últimas tres licitaciones petroleras que se llevarían a cabo en este sexenio. Se trata de las rondas 3.2 para 37 contratos de licencia con campos convencionales terrestres. La 3.3 para nueve contratos del mismo tipo, pero en campos no convencionales o shale. Y los siete farmots o asociaciones entre privados y petróleos mexicanos. Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, explicó que esta decisión tiene que ver con la revisión y posibles modificaciones a los contratos que pretende hacer el gobierno virtual del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado también vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados mixtos, Tokio sube 0.43%, Hong Kong retrocede 0.23%, en Europa Londres gana 0.65%, París sube 0.46%, Frankfurt avanza 0.82%, Madrid gana 0.35%, América abrirá de la siguiente manera, el Dow Jones 25.199.29 puntos, el Nasdaq 7.854.44 unidades, la bolsa mexicana 49.002.77 puntos, las monedas, el dólar 18 pesos con 40 centavos a la compra y 19 pesos con 20 centavos a la venta, el euro 21 pesos con 66 centavos a la compra y 22 pesos con 28 centavos a la venta, petróleo el West Texas 68.76 dólares por barril, el Brent del Mar del Norte 72.90 dólares por barril, la mezcla mexicana 63.99 dólares por barril. Nosotros hacemos una pausa, pero más adelante los asaltos a comercios no paran en la Ciudad de México. En esta ocasión las víctimas, los clientes de una cafetería, en la delegación Benito Juárez. Al regresar del corte le tenemos los detalles. No se vaya, por favor. La violencia a sus extremos, un niño de 12 años bajo los influjos de la droga, asesinó a su prima de 8 años en Durango. En Nuevo León, las autoridades ofrecían una recompensa de 500 mil pesos por la captura del hombre que asesinó a la pequeña Ana de 8 años de edad. El presunto homicida ya fue detenido esta madrugada gracias a las denuncias ciudadanas. El temor a ser víctima de la delincuencia aumenta. De acuerdo con datos del Inegi, en su encuesta nacional de seguridad pública urbana, 3 de cada 4 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven. México está en la final del Mundial de Fútbol Americano Sub-19 por primera vez en la historia. El equipo tricolor se impuso por un contundente marcador de 33 a 6 a la selección de los Estados Unidos. El robo a restaurantes ha aumentado en los últimos meses en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas ya investigan el modus operandi de estos infelices ratas. El asalto del pasado viernes a la taquería Xotepingo en la delegación Coyoacán podría ser obra de una banda dedicada al robo de restaurantes. José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que en los asaltos cometidos recientemente en el sur de la ciudad, el modus operandi es el mismo. Lo que nosotros detectamos obviamente es una forma de actuar que es coincidente. Vamos a ver cómo se relaciona en los antecedentes que se tengan. Las autoridades han detectado varias constantes. En el asalto, un primer delincuente amaga con un arma mientras sus cómplices despojan a los clientes. Cada quien tiene su papel. Consumado el robo, el ladrón que amaga es el último en retirarse. No todos van armados. Otra constante es que llegan por separado y la mayoría de las veces escapan por separado. Y normalmente asaltan restaurantes sin filtros, es decir, locales sin cadeneros, hostes o anfitriones que hagan preguntas a la entrada. Como en el robo conocido el día de hoy a la cafetería Villa de Cortés, ubicada atrás de la estación del metro que lleva el mismo nombre, en la delegación Benito Juárez. El local, que abrió sus puertas hace menos de un mes, fue asaltado el 9 de julio por al menos cinco sujetos. Alrededor de las ocho de la noche, 13 personas cenan en el establecimiento cuando un primer delincuente llega y amenaza a los clientes con una pistola. Del otro lado, tres cómplices llegan y se suman al delito. El hombre de sudadera gris mete al local a los clientes que ocupan la mesa exterior. Él, también barmado. En el local hay menores de edad. Uno de ellos, vestido de rojo, tropieza y cae al suelo. Testigos aseguran que el delincuente de sudadera azul lo encañona en el suelo. El video no lo registra. Los ladrones escapan a pie con dinero, bolsas y teléfonos celulares. Este miércoles, los dueños de la cafetería instalaron dos cámaras de seguridad adicionales y una alarma vecinal. Por temor, no van a presentar denuncias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a darle una vuelta al mundo. Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país podría negociar un pacto comercial con México y después uno con Canadá, sembrando nuevas dudas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, el futuro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que quiere una buena relación con su vecino del norte, que su equipo de transición participará en futuras conversaciones acerca de este tratado. También ha dicho que quiere que se mantenga el TLCAN. Solo quería decirles que tuvimos buenas sesiones con México y con su nuevo presidente, quien ganó de manera abrumadora. Lo estamos haciendo muy bien en nuestro acuerdo comercial. Lo haremos en separado con México y luego con Canadá. En otro momento, negociaremos con ellos. Estamos teniendo buenas discusiones con México. Por otra parte, ante la posibilidad de que México legalice todas las drogas, luego de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente, la Casa Blanca aseguró que no apoyará la legalización de todos los narcóticos en ningún lugar. La portavoz, Sara Sanders, dijo que no querrían hacer nada que pudiera permitir que más drogas entraran en Estados Unidos. Y es que hace unas semanas, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que López Obrador no descarta ninguna vía para lograr la pacificación del país, entre ellos la despenalización de las drogas, aunque habló de ello en términos generales y sin concretar a qué narcóticos se refería. Ciertamente vamos a seguir trabajando con nuestros socios en México. No tengo ningún anuncio específico en ese frente, sin embargo, puedo decir que no vamos a apoyar la legalización de todas las drogas en ninguna parte. No queremos hacer algo que permite el flujo de más drogas hacia este país. Y en más información, en Seúd no descartan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de Norcorea, Kim Jong-un, y de Corea del Sur, Moon Jae-in, celebren una cumbre trilateral en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, prevista para septiembre. Así lo informó la canciller surcoreana, Kang Chung-wan, también afirmó que las dos Coreas técnicamente, aún en guerra, buscan emitir una declaración de paz antes del fin de año, aunque añadió que es difícil predecir exactamente cuándo se firmará. Por otra parte, Donald Trump declaró que le dijo a Vladimir Putin, en su cara, que no se meta en los comicios de Estados Unidos y que así será. Esto luego de la reunión entre ambos en Helsinki, a la cual calificó como un éxito y que a largo plazo se verán los grandes beneficios, pues aceptó ayudar que Corea del Norte, a través de este comunicado en su cuenta de Twitter, aseguró que algunas personas odian tanto el hecho de que se lleve bien con su homólogo ruso, que preferirían una guerra. En otro tuit, también aseguró que Rusia aceptó colaborar en el proceso de desnuclearización en Corea del Norte. Y durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, Trump planteó las posibles aranceles sobre los vehículos importados, mientras hablaba sobre las negociaciones comerciales en Washington con la Unión Europea la próxima semana. Aseguró que si no negocian algo justo, entonces tendrán que retribuir de manera tremenda y que no querrán usarlo. Por su parte, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, también habló sobre las negociaciones con Corea del Norte sobre la desnuclearización en la península coreana. Dijimos que si no negociamos algo justo, entonces tenemos una retribución tremenda, que no queremos usar, pero tenemos poderes tremendos. Tienes que hacerlo, incluidos los automóviles. Los autos son lo más importante. ¿Y sabes qué estamos hablando con respecto a los automóviles y las tarifas de los automóviles? Y saben mejor que usted, saben mejor que todos nosotros, lo que eso significa. Por lo tanto, van a venir y van a intentarlo y negociar un trato. ¿Qué pasa con el cantante Billy Joel? Eso nos lo dice Marlene Stahl en los espectáculos. Gracias, Kike. Así es la información de los espectáculos a continuación. Y precisamente el cantante Billy Joel fue reconocido por sus 100 representaciones en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Este intérprete de 69 años dijo que como neoyorquino siempre sintió que este recinto le pertenecía, pero que también está agradecido de que la legendaria arena pertenezca al mundo. Joel ha vendido 150 millones de discos en su carrera, anotando 33 éxitos consecutivos en el top 40 y también se clasifica como uno de los artistas de grabación más populares y respetados en la historia. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Todos nuestros distinguidos invitados se presentaron a esto. Todas las personas que nos han visitado. Ahora estamos cerca de 2 millones de boletos vendidos para nuestros shows aquí. Y no podría pensar en una mejor manera de alcanzar un pico así en mi vida que esto. Solo quiero agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. Felicidades a este gran músico. Y en otras noticias fue anunciado un nuevo documental sobre la vida del cantante David Bowie. Este será producido por la cadena de televisión británica BBC y se espera que sea estrenado en 2019. Al parecer, el documental va a mostrar los primeros años de vida del cantautor y será una precuela de David Bowie, Five Years y de David Bowie, The Last Five Years. Cintas que proyectarán anteriormente la misma televisora. David Bowie, The Last Five Years fue realizada cuatro años después de la muerte del intérprete que presenta sus últimos años de vida, quien falleció por el cáncer hepático el 10 de enero de 2016. Toda una leyenda este hombre. Y en otros temas, el productor de cine Harvey Weinstein pidió al Tribunal Superior de Los Ángeles que desestime la demanda que la actriz Ashley Judd presentó en su contra en abril y en la que le acusaba de acoso sexual y difamación. Uno de los argumentos que la abogada de Weinstein ha presentado en la Corte Californiana para defender al productor es que la actriz esperó mucho tiempo en realizar la denuncia. Recordemos que Harvey Weinstein está siendo juzgado en Nueva York por otros seis cargos relacionados con agresiones sexuales. Ah, no, pues como ya se tardó, entonces ya no. ¿Qué le pasa, abogada? ¿Qué tal? Habrá más información de espectáculos más adelante, pero mientras vamos con deportes a un avance. Muchísimas gracias y a regresar del corte en el Treu Galaxia, Raúl Jiménez ya realizó su primer entrenamiento con el Wolverhampton de Inglaterra. Y además, Ricardo Lavolpe fue declarado libre por el caso de acoso sexual de la podóloga de Chivas. La cúpula de la alta burocracia en el país, integrada por 433 funcionarios del gobierno federal, percibe un salario anual de más de 3 millones de pesos. Además, tienen derecho a seguro de vida, de desempleo, de gastos médicos mayores, así como alimentos, transportación aérea, vehículos, escoltas, teléfonos celulares y aumento salarial cada seis meses. Y todo, por supuesto, con el dinero de usted. Y el gobierno federal inició el proceso de finiquito a los trabajadores eventuales que fueron contratados para tareas específicas y de esta forma quitar esta carga a la próxima administración. Así lo anunció el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, quien explicó que esta acción ocurre en todos los términos de sexenio. Y ocurre en todos los términos de sexenio. Todo el personal eventual que fue contratado para tareas muy específicas con esa calidad de eventual, pues habrá de irse finiquitando a efecto de que la estructura del gobierno que se reciba en la próxima administración, pues sea específicamente la que se requiere exclusivamente para un arranque de gobierno y que no haya cargas adicionales en términos financieros para la administración próxima. Tras la histórica derrota electoral del PRI el pasado primero de julio, la recién nombrada presidenta nacional del partido, Claudia Ruiz Macié, señaló que el revolucionario institucional llevará a cabo sus reformas más profundas en 72 años. Detalló que habrá cambios de cuerpo completo, desde estatutos hasta dirigencias, para que 2018 no sea recordado como el año de su debacle político. Y hablando del PRI, el Consejo General del INE multó al partido Tricolor con 36 millones de pesos, tras acreditar que el gobierno de César Duarte en Chihuahua retuvo 14.6 millones que eran parte del sueldo de sus propios trabajadores en 2015. De acuerdo con las investigaciones en las que también participó la FEPA de la Comisión Nacional Bancaria, a los trabajadores con ingresos de entre 6 mil y 9 mil le estaban reteniendo el 5% de su salario y a los demás de 9 mil les estaban reteniendo el 10% de su ingreso. El Consejo General del INE también multó al PAN. La cifra que deberá de pagar el partido es de 3 millones de pesos, debido a que la pre-campaña de Ricardo Anaya recibió 1.5 millones de pesos de una empresa, lo cual está prohibido por la ley. Pero Morena tampoco se salva. Fue multado por el INE. El ganador en las pasadas elecciones deberá de pagar 197 millones de pesos por operaciones ilícitas del fideicomiso, por lo demás el cual fue creado por el partido para repartir los recursos entre la población afectada por los sismos de septiembre del año pasado. El monto de la multa representa el 250% de los ingresos recibidos en esta operación, que fueron 78.8 millones de pesos. A 10 meses de los sismos que sacudieron varios estados, el Grupo Financiero Banorte ha logrado entregar 100 viviendas a familias que resultaron afectadas. Es una gran labor. Este miércoles, Grupo Financiero Banorte entregó la vivienda número 100 a la familia Herrera Torres, que fue beneficiaria del programa Adopta una Comunidad, luego de que su casa resultara severamente dañada con los sismos de septiembre del año pasado. Esta vivienda está ubicada en el estado de Puebla, en la comunidad de Santa Cruz, Cuautomatitla, a la que acudió Carlos Jan González, presidente de Grupo Financiero Banorte, para entregar las llaves de la casa personalmente. El presidente de Banorte fue recibido por los habitantes al ritmo de tambores y trompetas, con porras y flores, y ahí señaló que el Grupo Financiero destinará un total de 170 millones de pesos a este programa, que tiene como finalidad construir y reconstruir viviendas en nueve estados del país, en las comunidades más afectadas por los sismos. Lo que estamos pensando nosotros es, este año estamos, si no me equivoco, Fernando, queremos invertir cerca de 40 millones de pesos y de esa manera seguirlo haciendo los siguientes años. La idea es que lo hagamos durante un esfuerzo durante tres años, lo que no queremos hacer nosotros, no quisimos simplemente entregar un cheque e irnos, desaparecernos. Estos 40 millones de pesos servirán para construir alrededor de 600 viviendas solo en este año, pero además para dar un apoyo integral a las comunidades que les permita tener un acercamiento a los servicios de salud, cultura y nutrición, por mencionar algunos. Por eso también hemos sumado los apoyos, por ejemplo, de Maseca con las consultas nutricionales, del FUCAM con las consultas también directamente para las mujeres de las comunidades, con la parte del Museo San Carlos para la parte de la cultura, etcétera, en donde podamos trabajar juntos con las comunidades para dejar de alguna manera algo de mayor trascendencia, no solamente donar en especie o en dinero, ni construir la reconstrucción de casas. En el recorrido por la comunidad, Carlos Hack estuvo acompañado por María Luisa Alvores, quien será titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y por un grupo de voluntarios de Fundación Banorte, quienes apoyan con las labores de reconstrucción. Para Imagen, Carolina Reyes. ¡Llamando a Trio Galactia! ¡Llamando a Trio Galactia! ¡Llamando a Trio Galactia! Ya estuve a dos de hace. Muy buenos días. Muy buenos días. Así es. Vamos a empezar esta bonita sección de deportes, hablando de mi primo, que no es mi primo. Pero bueno, el atacante mexicano Raúl Jiménez ya reportó con su nuevo equipo, el Wolverhampton, y entrenó con ellos por primera vez. Jiménez disputará su primera temporada en la Premier League, lo que significa la cuarta liga en su trayectoria como profesional, tras su paso en el América, en España con el Atlético de Madrid, y en Portugal con el Benfica. Escuchemos lo que dijo en su llegada. Venga, primo. Estoy muy contento, muy agradecido con esta nueva oportunidad de jugar en la Premier League, y bueno, llega un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien y tiene un estilo de juego muy marcado. Yo tengo una pregunta técnica. ¿Podrían poner otra vez la imagen esta? ¿Por qué tienen unos corpiños? Ah, porque es para la presión de lo del corazón y todo para estar... Ah, ok. No sabía, de verdad es una pregunta válida. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué Raúl Jiménez no lo trae porque no le habían comprado el suyo? Es que llegó tarde, es que se lo prestan. Ah, con razón. ¿Cómo es el equipo que ascendió a la Liga Premier? Ah, ok. Es el equipo de ascenso. ¿Y qué justo es lo que iba a decir? Que creo que se reforzaron muy bien, según comentan. Yo la verdad es que no soy muy asido a la Liga Premier, pero están bastante bien estructurados ya y esperemos que le vaya excelente. Oye, pero de verdad es que es el único que no tiene. Mira, ve los a todos. Pero ve los a todos y él es el único que sí lo trae. Porque es el nuevo. Y la pregunta, ¿eso sirve para prevenir un ataque cardíaco o qué? Pues se supone que es para estar, pues digamos... ¿Cómo trabaja todo tu corazón? Es el dispositivo que lo traes en los relojes también. Ah, ok. O sea, te mide la frecuencia cardíaca, cuánto tiempo tu corazón, mide el esfuerzo, la distancia, cuánto corres. Ah, ok. Te mide todo. Muy bien. ¿No? Es más, si se vas por donde no iba también, trae GPS. Te hace así como te da un jalón de orejas. Jalón de orejas. Ya al entrenador le hace así, ¿no? Muy bien. Ahí sí, imagínate que estuvieran jugando. Este muchacho ya no está caminando por la lateral de la derecha. Ahí acá. Que anda haciendo en el centro. Muy bueno. Bueno. ¿Eh? ¿Qué haces eso? Sí, sí, sí. Bueno, y vámonos porque la noticia es que el portero de la Roma, Alisson Becker, está muy cerca de llegar a Liverpool y eso sería un traspaso verdaderamente bestial. Yo no sé si los valga, la verdad. 75 millones de euros para irse de la Roma a Liverpool. El portero de la selección brasileña que también mostró su padre. Un muchacho a todo mundo. Sí. Un muchacho que sí. Alisson. Es que tiene como mucho alcance. Pepe, pepe, pepe. Alcanza, o sea, es un cuate que... Vive lejos, muy lejos. Se lanza bien. Oye, pero 75 millones de euros, yo sí les quiero decir. Ok, recuerden que Liverpool dejó ir a Karius porque fue el portero que cometió los errores y además en un partido de preparación volvió a cometer un error y en un entrenamiento volvió a cometer un error. Pero este muchacho no vale 75 millones de euros, con todo respeto. De verdad que no. Rompe la marca que había establecido John Ligio Buffon en el 2001 cuando la Juventus desembolsó 69 millones de dólares para que fuera del Parma a la Juve. Y ese sí es portero. Ese sí es portero. ¿No? Habrá que ver... No, no, también, también. O sea, lo quería el Real Madrid y el Chelsea se va prácticamente a estar con el Liverpool la regla, prácticamente, ¿no? Así es. Pero 75 millones de euros es too much. Sí. Oigan, y vamos a hablar de mi bigotón. Ricardo Lavolpe fue declarado libre por falta de elementos para procesar. El técnico argentino tenía una orden de aprehensión por los delitos de atentados al pudor y hostilamiento sexual. Porque era cuando lo presentaron en el América. Y estaba también este hombrecito que se me acaba de decir. ¿Es John de Luisa? Falta de ponerle ahí. No, no es John de Luisa. Imágen de Archie. Ah, ok. No puede ser. Se me olvidó el niño. No estaba el hombrecito. Bueno, ese muchacho. Bueno, dicha orden fue desmentida por su abogado, quien dijo que esto era totalmente falso, aunque se maneja que la Volpe se habría amparado para evitar su detención. El caso inició en 2014, cuando el ex técnico de Chivas fue despedido por un supuesto acosa a Belén Coronado, podóloga del club Guadalajara, quien aún puede apelar esta decisión. Esperemos que ya no, porque pues esto se vio como que era un guante. Para mi gusto. ¿Y el propio equipo para acordarlo sin darles una nota? ¿Por qué? Por la cuestión de... Ay, no puede ser que esté tan brutal. La exesposa, o todavía esposa de Vergara, que tiene una fundación que ayuda a las mujeres. Entonces era como una cosa muy extraña. Una venganza contra la Volpe. Bueno, ya sabes, una novela. Claro. Me dio extraño. Romano. Así se llama ese muchacho. Romano. Sí. Perdóneme. Antonio Romano. Antonio Romano. Pero bueno, vamos con ese... Bueno, lo acordé. Qué bueno. Con esa... Con esa... Se espabiló. Bueno, en vez de inglés, que es la BBC, publicó su once ideal del Mundial de Rusia, en el que hay tres mexicanos. Quiero hacer la aclaración. La BBC es un medio muy, muy seguido, es un medio muy serio, pero el once ideal del Mundial, que les vamos a presentar a continuación, es a base de una votación. Por eso es que hay tres mexicanos, ¿no? Porque nosotros somos muy mitoteros. Somos muy mitoteros. Para eso somos buenísimos. Sí, sí. Miren, el portero es Guillermo Ochoa, ¿no? Están Trippier, Godin, Yoshida y Nagatomo, los defensas. Está Kevin De Bruyne, que sí es muy bueno, de Bélgica. Luka Modric, que sí tenía que ser. Isco, el español, ¿no? Está Eden Hazard, que sí, extraordinario. Pero el delantero es el Chicharito Hernández y Lozano. Los matamos. El Chucky es... El Chucky me quedó un buen favor. El Chucky sí, el Chucky sí, el Chucky, perdón. El Chucky sí, pero... Y el Chicharón y de broma. No, bueno, con todo respeto... Es que ahora sí imaginó cosas bonitas. Sí, se imaginó cosas muy fregonas y está como delantero del once ideal de la BBC. Aclaramos, es por medio de votación. Y entonces lo que nos lleva... ¡Qué mitotero! Somos los mexicanos para votar. Pero también... Porque es a nivel mundial la votación. Es a nivel mundial. Y bueno, pues... Y de dónde se enteran de tanta encuesta. Si metimos a cuatro jugadores, o tres jugadores en el once ideal, bueno, pues... Cuatro. Pero Edson también salió, ¿no? En el peor once. Bueno, sí. Ah, eso no lo mencionábamos. Edson Álvarez salió en el peor once mundial. ¿Ah, también? Sí, el mexicano. Estamos de todo. Tenemos que estar en todos lados. México. Eso me parece muy bien. Pues bueno. ¿Te gustó? Después de este... Muy bonito. Una cosa fina y elegante. ¿Qué le parece? Como su forbata y su pañuelo. Muchas gracias. La verdad es que se ve usted sensacional. Ni parece que vamos a tener promos. Por favor, que le sirvan doble y de lo más caro. Vamos ahora con Enrique Villanueva. Es que vamos a tener promos. Gracias, Paco. Ahora nos vamos a Nicaragua. Perdón, este miércoles se cumplieron tres meses de esta crisis, la cual ha sido la más sangrienta desde la década de 1980 y que ha paralizado al país. Las manifestaciones contra una reforma a la seguridad social se ha convertido en un grito nacional que pide la salida del presidente Daniel Ortega. Luego de 92 días, Nicaragua suma al menos 351 muertos, miles de heridos, denuncias de desapariciones forzadas, cientos de detenidos y miles solicitando refugio en el país vecino, Costa Rica. En medio de estas protestas comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a algunos estudiantes aterrorizados que se esconden detrás de barricadas mientras suenan los disparos a su alrededor. Habían buscado refugio en una iglesia local luego de que la policía los obligara a abandonar la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que había sido ocupada durante dos meses de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Los estudiantes, que temían por sus vidas, enviaron mensajes de despedida a amigos y familiares. ¡A la mía que no nos va a morir! ¡Quedamos solos, quedamos solos! ¿Quién no vamos a morir entonces? ¡Ya la vieron, perro! ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nadie! ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo! Cuando los estudiantes tendrían que estar pensando solo en estudiar. Por su parte, la Organización de Estados Americanos adoptó una resolución que condena los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía nicaragüense y civiles armados partidarios del gobierno desde que comenzaron las protestas contra Daniel Ortega. La resolución, que fue adoptada por 20, con 21 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, también criticó el hostigamiento de los obispos católicos romanos. Dicha resolución de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Estados Unidos, solicitó a Ortega que apoye un calendario electoral acordado durante el proceso de diálogo. Estamos ante una situación de un golpe de Estado que se viene desarrollando paulatinamente y progresivamente. Estamos ante una situación de ruptura del orden constitucional del Estado y del gobierno de Nicaragua. Cientos de efectivos de las fuerzas combinadas del gobierno de Nicaragua celebraron la toma de control de Masaya, donde derribaron las barricadas y borraron pintas con frases contra Daniel Ortega. El operativo policial en Masaya por parte del gobierno de Nicaragua se llevó a cabo de forma en que parte de las fuerzas estatales hacia la población. De acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, un policía, un joven de 15 años y una mujer que estaba en la acera de su casa fueron asesinados en el transcurso de la denominada Operación Limpieza en Masaya. En más información, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunió este miércoles en Buenos Aires con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con quien habló sobre la situación que afecta a Venezuela y Nicaragua. Esto de acuerdo con fuentes del Ejecutivo argentino. El encuentro se llevó a cabo en la residencia presidencial de Olivos a las afueras de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Venezuela anunció que este mes abrió 3.000 casas de alimentación, 23 de ellas ayer miércoles, para ofrecer comida gratuita a miles de personas que consideran son víctimas de una guerra económica perpetrada por la oposición y gobiernos extranjeros y que tiene al país sumido en una profunda crisis. El ministro de Comunas, Aristóbulo Irturis, dijo que las 3.000 casas han atendido este mes a 626.328 comensales, de los cuales 294.374 son niños, 112.000 ancianos, 122.000 embarazadas, 33.821 personas con discapacidad y el resto son jóvenes que también son objetivo de vulnerabilidad. Y el jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, viajó a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, donde decenas de miles de venezolanos ingresan cada día en busca de alimentos, medicinas y una nueva vida. De pie, en medio de los puentes fronterizos llenos de venezolanos, anunció que su país donará 6 millones de dólares adicionales para ayudar a la nación a detener la crisis. En total, Estados Unidos ha entregado casi 56 millones de dólares estadounidenses a grupos humanitarios y naciones latinoamericanas desde el comienzo del 2017. Lo que hace que lo que estamos viendo sea especialmente trágico es que la crisis de la que huyen estos pobres está hecha por el hombre. Es el resultado directo de un régimen corrupto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que comete abusos contra los derechos humanos y niega a su gente el acceso al más básico de los servicios. Y del mundo, regresamos a los espectáculos con Marlene Stahl. Así es, mi querido amigo fiel. Tenemos más información de los espectáculos. Fíjese usted que la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón será pieza principal del Festival de Cine de Nueva York número 56, el cual se realizará el 28 de septiembre al 14 de octubre. Así lo anunció la Sociedad Fílmica de Lincoln Center, donde ahí se estrenó este film rodado en blanco y negro con un diseño de sonido nuevo en el medio y será en la sala de conciertos Alice Tully Hall el viernes 5 de octubre de 2018. Esta película está inspirada en la autobiografía de Alfonso Cuarón y ambientada en la Ciudad de México a principios de los años 70. Enhorabuena a un gran director mexicano. Y en otras noticias, Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, entre otros representantes del mundo de la música, serán los artistas que encabezarán un concierto en homenaje al expresidente sudafricano Nelson Mandela en el marco de su natalicio número 100. El concierto se realizará el próximo 12 de diciembre en Johannesburgo. Esta presentación impulsa la lucha contra el upper hate y busca generar conciencia en la gente sobre la necesidad de erradicar la pobreza. El evento llamado Mandela 112 Citizen Festival busca recaudar mil millones de dólares. Y seguramente así será con ese trío de talento. Y hablando de talento, el guapísimo de mi amor, mi esposo marido por siempre, Luis Miguel, se prepara para alumbrar el nuevo coliseo del Hotel Caesars Palace de Las Vegas, donde se presentará los días 13 y 14 de septiembre para festejar el Día de la Independencia de México. Otros representantes nacionales que también celebrarán las fiestas patrias en la ciudad que nunca duerme son el grupo regional mexicano Banda MS y el de rock Caifanes, quienes el 14 de septiembre ofrecerán un concierto en la Grand Garden Arena. ¡Ay, qué guapo! ¿A poco no hacemos una excelente pareja, Luis Miguel? Yo lo sé de toda la vida. Pero bueno, continuamos con más información. Ahora vamos contigo, Paco. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración realizó un operativo con el apoyo de la Policía Municipal, la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos de la PGR. La autoridad migratoria realizó la búsqueda de personas indocumentadas. En dos hoteles se localizaron a personas de origen hondureño que no acreditaron su estancia legal en México. No fue precisado el número de personas, pero se sabe que buscaban llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y en información también de la ciudad de Chihuahua, tras sobrevivir a un ataque a tiros el lunes pasado, el agente de la Comisión Estatal de Seguridad, Gerardo Martínez, perdió un brazo debido a la gravedad de las heridas, a pesar del esfuerzo de los médicos. Durante la agresión por parte de desconocidos, falleció una oficial y un elemento más salvó la vida al lograr ocultarse. Se trabaja para la identificación de los agresores debido a que se cuenta con grabaciones de las cámaras de seguridad. En el Estado de México se incrementan los casos de crueldad hacia los perros en los municipios de Chimalhuacán y en el Zahualcóyotl. Además de los Reyes, los vecinos han reportado ataques intencionados en contra de diversas mascotas. Primero fue Blanquita, a quien le dispararon en Papalotla, y después Palomo, al que le cortaron el cuello y la lengua en el Zahualcóyotl. Ahora les están cortando la pata izquierda a los perros callejeros en Chimalhuacán. La crueldad hacia los animales también ha incrementado en el Zahualcóyotl. Fuimos al lugar y nos percatamos que sí, estaba el animalito ahí, pero estaba decapitado y que estaba atado de las dos patas delanteras y de las dos patas traseras con un lazo de rafio y que no tenía cabeza. Calles más adelante trataron de degollar a otra. La colonia Las Águilas me reportan una perrita maltés color negro, que es situación de calle, pero que presenta un corte de la garganta de aquí a acá. Que con el mismo corte sus rastas le cortaron sus rastas. El doctor comenta que lleva de dos a tres días con ese corte. Asociaciones Defensoras de Animales y Vecinos aseguran que los responsables podrían ser integrantes de una secta, pues los cortes que presentan los animales son perfectos. Hay muchas situaciones, estamos viendo que sea una secta, estamos viendo que pueda ser una persona o varias personas que saben del tema y saben cómo cortar, porque es en la mera coyuntura de sus patitas, de los perritos. Como es el año del perro, como que siento que la gente está haciendo muchas maldades. Uy, no sé qué mentalidad tengan para hacer rituales o cosas así, sobre todo con unos animalitos tan indefensos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México colabora con Propaem para tratar de ubicar a los responsables de las agresiones contra estos animales. Para Imagen, con información de María de los Ángeles Velasco. ¿Qué le parece si veamos ahora un resumen de información? El gobierno federal inició el proceso de finiquito a los trabajadores eventuales del gobierno que fueron contratados para tareas específicas y así quitar carga a la próxima administración. El Instituto Nacional Electoral multó a los tres principales partidos, Morena, Pan y PRI, por irregularidades financieras. En conjunto, los tres partidos fueron multados con más de 300 millones de pesos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país podría negociar un pacto comercial con México y después uno con Canadá, sembrando nuevas dudas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio. Se cumplen tres meses de la crisis en Nicaragua, la cual ha sido la más sangrienta desde la década de 1980 y que ha paralizado a ese país. Tras 92 días de protesta, suman al menos 351 muertos y miles de heridos. El 19 de julio de 1941, hace 77 años, nació la cantante y actriz estadounidense Vicky Carr. Su primer sencillo que llegó a tener éxito fue His a Rebel en 1962. En 1970, fue nombrada Mujer del Año por el periódico Los Ángeles Times. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama en 1981. Tiene temas en inglés y en español. Sus numerosos éxitos en español incluyen sencillos como Total, Discúlpame, Déjame, Hay otro en tu lugar, Esos hombres, Mala suerte y Cosas del Amor a dúo con Ana Gabriel. Este último pasó más de dos meses como número uno en las listas de música hispana en 1991. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un modo, no es posible que se... Tras iniciar investigaciones por el asesinato de una pequeña de ocho años, la Fiscalía de Durango dio a conocer que cuenta con las suficientes pruebas para responsabilizar del hecho a un niño de 12 años prima de la víctima. Al momento no se han dado a conocer los detalles del homicidio ocurrido el pasado 10 de julio, mismo que fue confesado por el menor. A pesar de lo dicho, la ley de Durango, la ley de toda la República, impide juzgar por homicidio a un niño, por lo que la Fiscalía lo mantendrá recluido en calidad de adicto a los enervantes. Tras el rapto y asesinato de una menor identificada como Anita, la Fiscalía General de Nuevo León había ofrecido una recompensa de medio millón de pesos para dar con el paradero del asqueroso cerdo que la mató y la violó. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero detalló que se le seguía la pista a Juan Fernando N., de 37 años, señalado como el responsable de los hechos. Hace un par de horas, las autoridades judiciales dieron a conocer que se aprendió al sospechoso durante esta madrugada gracias a las llamadas de la ciudadanía. Y en León, Guanajuato, una bebé de nueve meses murió a causa de una golpiza, reportaron médicos del área de urgencias que la recibieron. Fue la abuela de la pequeña quien la llevó y pidió que recibiera atención médica. También relató que fue agredida por el padre de la menor debido a que no paraba de llorar la pequeñita. Pese a los esfuerzos, no fue posible salvarle la vida. La Procuraduría de Guanajuato inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de Isaías N., ¿qué tipo? Su propio padre, ¿qué es lo que le pasa a Dios? ¿Qué es lo que le pasa a esta sociedad? Y al presentar una campaña que busca reducir la tasa de embarazo juvenil y de abuso infantil, Patricia Chemo Ruiz, la secretaria general del Consejo Nacional de Población, advirtió que las próximas dos administraciones federales deberán desforzarse para cumplir la meta para el año 2030 en la que se deberá de reducir en 50% la tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 y 19 años y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos. Y será tarea de las próximas dos administraciones dar continuidad a los esfuerzos para el cumplimiento de las metas a 2030, reducir el 50% de la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos. En información de la Ciudad de México, tras el desplome de parte de la fachada del Centro Comercial Arts Pedregal la semana pasada, el inmueble permanecerá en suspensión de actividades hasta que se concluya con una revisión total y se asegure que no hay ningún riesgo. Así lo dijo el ingeniero Fausto Lujo, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, luego de concluir un recorrido en el sitio en compañía de Edmundo Porfirio Garrido Osorio, procurador de Justicia y el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco. Y en Coacalco, Estado de México, fueron detenidos tres elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte. Se les acusa de los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y fueron denunciados por la víctima, quien aseguró que era extorsionado por los agentes, quienes irrumpieron el local de tatuajes en el que trabajaba. Tras subirlo a un auto, le aseguraron que estaba relacionado en un robo y que les diera 40 mil pesos para dejarlo libre. La detención se logró gracias a la policía municipal que fue alertada por los familiares. El presidente Enrique Peña aprobó el nombramiento de Raimundo Collins como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, lo propuso para que esté al frente de la policía capitalina y fue presentado el martes pasado a directores y mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Raimundo Collins aseguró que espera servir al país y a la ciudad, además de agradecer la designación. Y en la Ciudad de México, a partir de diciembre, el sistema de fotomultas vehiculares aplicará un nuevo esquema que combinará sanciones de trabajo comunitario con sanciones económicas reducidas que no afecte el bolsillo de los automovilistas. Así lo mencionó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa. Añadió que se trata de una estrategia que irá acompañada de una campaña de educación vial, además de que se revisarán los contratos de las compañías que aplican las fotomultas. La Ciudad de México, a través de la central de abasto de la Ciudad de México, fortaleció lazos también con la ciudad de Laredo y Texas, luego de su presencia por primera vez en el 16º Festival de las Ciudades Hermanas, realizado del 13 al 15 de julio en la localidad fronteriza. El vínculo entre el corredor comercial y la ciudad estadounidense inició cuando autoridades de Laredo se percataron de la importancia de la central de abasto a nivel nacional e internacional, así como su transformación social y cultural. 7 de la mañana con 6 minutos de hoy amanecemos en la bellísima Plaza de Armas de Querétaro, también conocida como la Plaza de los Perritos, una de las principales plazas del Centro Histórico de Querétaro y donde se encuentra la estatua del Marqués del Villa del Villar del Águila. Si anda por ahí se recomienda que pregunte la historia de este Marqués que dicen que es muy interesante siempre y cuando se la cuente algún boleador o un parroquiano de ahí mismo de la plaza. Aunque si prefiere la versión de turista pues la puede leer de una de las paredes de la Casa del Marqués que es ahora un hotel de lujo y se encuentra ahí mismo. Saludos a Querétaro y gracias por amanecer con nosotros. Ya sabe, le invito a que nos envíe sus amaneceres a través de nuestras redes sociales para compartir aquí y presumir aquí nuestro bellísimo país. Tenemos más información con Francisco Cea. En el municipio de Salamanca, Guanajuato una tromba azotó la localidad de Valencia. En algunas zonas el agua subió hasta 75 centímetros de altura. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Una tromba azotó la comunidad de Valencia en Salamanca, Guanajuato y afectó mobiliario de las casas del lugar. La lluvia se prolongó durante varias horas y aprovechó la bajada natural para meterse a las viviendas. El agua arrastró lodo, piedras y ramas. Vecinos de la zona solicitaron apoyo de protección civil del municipio, pero el daño ya estaba hecho. Aquí hay un refrigerador, un changarrito, aquí en esta caseta es donde le pusieron arriba unas cajas y subieron para arriba. La gente comenzó a realizar tareas de limpieza para rescatar lo poco que les quedó y es que el agua subió hasta 75 centímetros de altura. Algunos lo perdieron todo. Uf, mire, ¿qué no se ha recto? Un tromba, calzado, ropa, todo, roperos, todo, muebles, los pocos que tenemos ahí. Ahí están, prueba. En tanto, autoridades del municipio hicieron lo propio en calles y plazas. La calle sí se ve con arrastre de lodo y piedras que vamos a ver cuál fue la situación para poder apoyarlos. Ahorita ya va maquinaria pesada para hacer limpieza y va jurisdicción sanitaria. Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Muy buenos días, qué gusto saludar en esta mañana. Mañana de jueves se ha dado cuenta ha llovido poco, tenemos menos lluvias de lo normal. Esta mañana amaneció lloviendo en el puerto de Acapulco y qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen. Observe el Pacífico, todo cargado hacia el Pacífico. La onda tropical número 18, Itzmo de Tehuantepec, por supuesto, Chiapas, Oaxaca, Itzmo de Tehuantepec, una parte de Tabasco, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco con probabilidades de lluvia. Ahí está bien marcado en el Pacífico. En contraste, el Golfo de México totalmente despejado, muy limpio, nubosidad, Península, Yucatán, lo mismo que el norte del país por sistemas de alta presión. Poca lluvia, ciudad capital, Estados Oledaños, lloverá mañana, tarde, noche. Veámonos, vámonos al norte del país y ahí tenemos Hermosillo 38, Michoacán y 41. Qué calor, Juliacán 38, 39, 39, 40, Juárez, Chihuahua 35, Durango 29, Torreón llega 37, 38, lo mismo que Monterrey. El centro de la nación, poca lluvia, mucho sol, altas temperaturas, puede llover por la noche, muy aislado, Estado de México, Ciudad Capital e Hidalgo, pero muy poco. Mañana viernes y tarde noche, tormentas eléctricas, Acapulco, amaneció lloviendo y tiene lluvias, Morelia con lluvias, Guadalajara 30, Aguas y León, 29 a 30 grados, Colima con 32. En el Golfo de México, alta presión, un sistema que nos genera en el Golfo de México, soles, muchos soles en el Golfo, Matamoros, Reynosa, ahí está, Veracruz, Tabasco, Campeche, Mérida y Cancún, extraordinarias condiciones, así en el Pacífico, baja presión y un sistema que genera lluvias para Chiapas y Oaxaca. Pronóstico extendido, para Nando, los próximos días, bueno, la ciudad capital, por la noche puede llover un poco, el día muy soleado y caluroso, 25 grados. Mañana viernes, Ciudad de México, y Estados Soledad Años, mañana viernes, tarde noche, tormentas eléctricas, fin de semana con sol y calor, 25 a 26. Amigos en Guadalajara, muy buenos días, ni de broma llueve, solecito caliente, ¿cuándo puede llover en Guadalajara? Sábado, tarde noche, tormentas eléctricas, domingo y lunes, 32 grados. Amigos en Monterrey, muy buenos días, el norte del país, es la época de calor, no hay lluvias, 37, 36, hasta 39 grados, en Monterrey, nos vamos rapidito de Monterrey, a Saltillo, que ahí está pegadito, ah no, este es Cuerna, sí, Saltillo, Coahuila, 31, 32 grados, 30, el próximo lunes, 34, sin lluvia, de Saltillo, ahora sí, nos vamos a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, no ha llovido nada en Morelos, 30 grados, mañana, tormentas eléctricas, tarde noche, fin de semana, con sol, máximas, arriba de los 30 grados, y cerramos con Mérida, la blanca Mérida, 37, 36, 38 grados, como vimos en la imagen de satélite, no hay nubes, condiciones muy agradables, y fíjese nada más, le voy a contar, vamos a hablarle a Paco, Paco, vente brother, hermano, siéntate como en casa, gracias, Capi, ¿viste lo del Madrid de ayer, el avión de Iberia? un avión de Iberia, que tuvo que regresar al aeropuerto, un A340, un avión de gran tamaño, sí, de gran tamaño, oye, tenemos un audio, ¿no? vamos a escucharlo, hemos tenido un problema, y de momento no hemos conseguido subir el tren, el tren lo tenemos abajo, entonces queremos proceder a algún punto, para poder estudiar la avería, y posiblemente procederíamos a tirar combustible, yo diría 6402, 6402 recibido, puede mantener 11.000 pies, y por su izquierda, Santa Lucía, 11.000 pies, hasta Santa Lucía, Iberia, 12.000 si le parece, hasta Santa Lucía, ¿es posible? 6402 muy bien, 12.000 está mucho mejor, 12.000 pies, hacienda y mantenga 1.000, pues ascendemos y mantenemos, 1.000, Iberia, 6402 explíquenos, qué interesante, muy interesante, fíjate que, ayer platiqué con controladores aéreos, que estaban trabajando, antier, y el día de ayer, y me tocó platicar con un compañero, controlador, que él me decía, que él recibió el vuelo cuando venía de Madrid a México, y que en el vuelo de Madrid a México, ya el Iberia, este avión, no esta tripulación, pero sí este avión, presentaba y reportaron fallas en el tren de aterrizaje, incluso pidieron al de Aproximación México, reducir velocidad, mucho antes de satélite, que es donde iniciamos nuestra aproximación, para bajar con tiempo el tren de aterrizaje, que ya tenían problemas con el tren de aterrizaje en este avión. O sea, pero sí lo habían alcanzado a subir, pero se ve que algún problema tuvieron. Ya tenían problemas para bajarlo, incluso, los pilotos del vuelo de Madrid a México, piden reducir mucho la velocidad, antes de satélite, para poder bajar con mucho tiempo el tren de aterrizaje, es decir, ya traía este avión, de Madrid a México, problemas en el tren de aterrizaje, aterrizan sin ningún problema, limpian el avión, cargan combustible, abordan pasaje para regresar a Madrid, y después del despegue es cuando no pueden subir el tren de aterrizaje. ¿Y no lo revisaron? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que sí, seguramente sí se tiene que revisar. Hay un procedimiento para todos los vuelos transatlánticos, que se llama ETOPS CHEC, que se tienen que revisar muchas cosas, para que el avión pueda cruzar el Atlántico, este es de cuatro motores, y bueno, por supuesto, debieron haberlo revisado, debieron haber proseguido con el protocolo, para las fallas del tren de aterrizaje. ¿Qué habrá pasado, Capil? ¿Cuál crees que es el motivo? No, es muy difícil decirlo, una falla puede ser sistema hidráulico, puede ser alguna parte eléctrica, quizá, me voy más por el hidráulico. Y ahora, ese procedimiento, Capil, de tirar combustible, ¿cómo se hace? Porque le dicen Santa Lucía, supongo que lo mandan hacia la base militar, por si acaso hay alguna emergencia que pueda aterrizar ahí. No, no necesariamente, no, es una zona que no está poblada, no está habitada, no está habitada, y para tirar combustible, hay que tirar combustible arriba de 4 mil pies sobre el terreno. Por eso, incluso el piloto de Iberia, dice, quiero subir a 12 mil, y le dice, controlada, ahora mucho mejor. y ahí tiraron 40 toneladas de combustible, porque el peso al despegue para ir a Europa es tremendo, entonces, estás arriba del peso máximo de aterrizaje, tienes que tirar combustible para pesar esas 40 toneladas menos, y poder nuevamente aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Qué cosa, y debe ser un susto tremendo, ¿te ha pasado a ti alguna vez? No, nunca, nunca, pero si escuchas al piloto, está tranquilo, ¿verdad? Con mucha calma, cuando, mira, son empresas y son pilotos, que tenemos mucho entrenamiento, estamos preparados para estas cosas, y en la conversación del piloto, en la plática, se les escucha muy tranquilo. A ver, vamos a volver a escuchar, porque tienes razón, es una parte, o sea, a lo mejor la gente, el pasaje estaba angustiado, pero escucha la voz, y de momento no hemos conseguido subir el tren, el tren lo tenemos abajo, entonces, queremos proceder a algún punto, para poder estudiar la avería, y posiblemente procederíamos a tirar combustible, yo diría 6402, 6402 recibido, puede mantener 11 mil pies, y por su izquierda a Santa Lucía, 11 mil pies a Santa Lucía, y vería 12 mil, si le parece, a Santa Lucía, es posible 6402, muy bien, 12 mil está mucho mejor, 12 mil pies, ascienda y mantenga 1, 2 mil, pues ascendemos y mantenemos, 1, 2 mil, y vería 6402, y en ese momento, le dices al pasaje, lo que vas a hacer, si, seguramente si, claro, no, pero con esa misma tranquilidad, o sea, el pasaje debe estar muy tranquilo, porque la gran ventaja de volar en grandes aerolíneas, y me refiero, grandes aerolíneas, aerolíneas de mucho prestigio, de mucha historia, tienen grandes entrenamientos los pilotos, los sobrecargos, los aviones están muy bien mantenidos, y eso le debe dar mucha tranquilidad al pasaje, estamos preparados y entrenados, para esta situación, sí, pero los pasajeros, no, no, pero lo deben de tomar, lo deben de tomar con mucha calma, el avión tiró combustible, aterrizaron sin ningún problema, la gente bajó otra vez, no pasa absolutamente nada, claro, sin recalcar que es la nota que damos, en imagen televisión, que no le ha dado ningún medio de comunicación, este avión ya llegó, traía problemas, problemas en el tener aterrizaje, pues muy interesante, la verdad que sí, así es, gracias Capi por explicar, qué bien tenés de barba hermano, hombre Capi, hermano, bienvenido a tu programa, es mi barba corza, tú sabes que los corzos, los de Córcega, cuando se van a vengar de alguien, se dejan la barba, ah caray, sí, y de quién te vas a vengar, no sé, ahorita voy a encontrar, vámonos a un corte entonces, vamos con Marlán Estal, ya volvemos, no Paco, la venganza nunca es buena, maté la alma y la envenena, ¿qué tal? Los invito a seguir participando en nuestras redes sociales, y dígame, ¿se siente seguro en la ciudad donde vive? Vamos a ver el porcentaje, preocupante, únicamente el 18% si se siente seguro, mientras el resto, el 82% no, vamos a compartir tweets, gracias a nuestro auditorio, que ya se comunicó con nosotros a través de Twitter, veamos el primero, dice así, Rafael Sánchez, desafortunadamente hay mucha inseguridad en las calles, y en los transportes públicos, en Ecaterror, lástima, gracias Rafael, por compartir con nosotros tu opinión, veamos el segundo, dice César de Aquino, mayoría de los que vivimos en México, estamos con el temor de ser víctima de un delito, el estado fue sobrepasado, gracias, y el último que vamos a compartir hasta este momento, es de David Becerril, ni cuando hay policías, ya estoy con delirio de persecución, ni más aquí en el estado, tierra de nadie, gracias David, es una lástima que esté esta opinión, y es que en realidad, es lo que está sucediendo, esta situación, vamos a continuar con más información, vamos contigo Paco. Más adelante, las cárceles se entretejen miles de historias, una de ellas, la del Mandy, un legendario chavo banda de los años 80, líder de la otrora, temible banda de los panchitos, en unos minutos, la tenemos de historia. Fidel Gómez Pérez, es el último que queda preso, de la legendaria pandilla, de principio de los 80, llamada los panchitos, en su juventud, fue conocido el chivo, y ahora lleva el sobrenombre del Mandy, esta es otra entrega, de voces del purgatorio, una historia, que anoche le presentó, mi compañero Ciro Gómez Leiva, que de verdad, está extraordinaria, felicidades a mis compañeros, porque ha sido un trabajo, de verdad sorprendente. Otra vez me aprendían, y pues estaba otra vez aquí en la cárcel, salía, y pues yo en lugar de salir más tranquilo, creo que salía más rebelde, yo decía, pues qué me puedes hacer, pues ya conozco el infierno. Salió prendida la señora, de aventar una bomba a Molotoc, y que se prende, yo nada más la vi como salió, de la fiesta prendida, y dije, y me decían, oye chivo, no vayas allá por donde vives, ya ni vayas, porque la gente ya te quiere matar, los hijos de la señora, son bien malos, ya han estado en la cárcel, y la chingada, ya sea las drogas, a los hongos alucinantes, a los LSD, las pastillas, a los jarabes, todo tipo de droga, llegué hasta en un momento, tener mi cama de vidrio, de tantas cervezas que tomaba, y me hice mi cama de vidrio, ya con los pantalones de piel, todo acá chido, me agarraba, y me servían, en una tecate de esas botellas, de cerveza, iba y compraba la trapaledía, FZ10, y le echaba, y ahí me ponía, darme unos toques de cemento, viendo según los locos, porque mi chava, se parecía a la morticia, de los locos, es mucha, muy bonita, yo si hice verdad, la canción del Trisol, de, de, estoy esperando mi camión, en la terminal del ADO, yo mi chava, me la robé en un ADO, me la llevé a, a Michoacán, en una de miel, bien padre, tú sabes, tempranito, el agua sale calientita, y tempranito, y sale vapor, no, pues yo me la llevaba, y, a pasar mi luna de miel, con ella, muy rico, y ella se fue a vivir, a, allá, este, a Cancún, y ya nunca la más, la he vuelto a ver, me dejó aquí en ZO, la muy, muy, y de allí, ya no me he vuelto a enamorar, porque dije, pues, de así, de Asolín, la voy a sacar, ¿no? Dígame, ¿qué es ZO? Él, es una olvidada, es una olvidada, es un módulo, de máxima seguridad, donde estaban, personas que traían, 70 años, 100, 200 años, y, y más, se hacían chacales de allí, era un lugar frío, frío, solo, donde, sobrevivía el más fuerte, tú hacías una anomalía, y te metían ahí, y te decían, te vas a chingar, güey, aquí, por lo que hiciste, es más, te vamos a estar soldado, pues, ya que, pues, ya no había otra más que para adentro, que están cenando, y yo, hay cumpleas, medio año, cuatro meses, tengo aquí, en Santa Marta, tres caídas, yo llegué la primera vez aquí, en 1985, a mí me tocó el temblor, el 85, y hoy aquí, en la penitencia, este, como, estoy estudiando arte dramático, voy para 10 años, llevo 5 puestas en escena, te rescato la obra, y, y, te improviso, inclusive, si un compañero está mal, pues, ya me dicen que trabaje su personaje, y ya, pues, sabes que, que no puede, no llegas, pues, ahí te va, y toda la cosa, este, en Cabaret Pánico, soy el hilo conductor, en Ricardo Tercero, soy Gloster, también, este, el efectivo de la obra, en Mago Dios, soy Johnny Bigut, en Esperando a Godó, soy Luqui, y, en Xolomé Pitbullieta, soy, eh, el juez, soy el sacerdote, el que casa a Xolomé Pitbullieta, he cometido tantas atrocidades, que no quisiera cargar con un pecado celestial, y, ¿para qué nos sirve el dinero? Para comprar armas, libretas de libertad, tus pulmones artificiales, mi castillo en Las Vegas, háblale al mastín, lo quiero a mis pies, guau, guau, el rey despierta, soldados, soldados, cállate, que no vendrán, los negros nacieron para ser esclavos, no para gobernar el reino, soldados, soldados, que te calles, ponzoñoso rectil jorobado, cabeza de jabalía, engendros del demonio, cállate, dile, ¿qué pasó con sus soldados? Se vendieron los traidores, ¿qué pensabas, genio del mal? Que mi discapacidad también era mortal, te voy a demostrar que estabas equivocado, y al mismo tiempo, te daré diez segundos para que salves tu miserable vida, uno, dos, tres, guau, 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 accidentes que estaban a escasos metros del lugar. Peritos de la Fiscalía General de Guerrero realizaron las primeras diligencias y la víctima fue llevado al servicio médico forense. En Reynosa, Tamaulipas, integrantes de dos facciones del cártel del Golfo sostuvieron un enfrentamiento a tiros. En él fueron quemadas dos camionetas, lo que ocasionó el cierre parcial de dos avenidas al sur del municipio. Cuando la policía llegó al lugar, había terminado el enfrentamiento y solo fueron encontrados dos cadáveres de tres personas del sexo masculino que permanecen en calidad de desconocidos. En el sitio fueron encontrados casquillos de grueso calibre y restos de granadas de fragmentación. Y fueron sepultados 13 campesinos de Santa María y Catepec, Oaxaca, quienes presuntamente perdieron la vida a manos de sus vecinos de San Lucas y Xcotepec, con quienes tienen un conflicto de 30 años por el dominio de una superficie de 3.660 hectáreas en la Sierra Sur. Entre demandas de justicia y repiques fúnebres, los habitantes de Santa María y Catepec, Oaxaca, sepultaron a los 13 campesinos que fueron asesinados a balazos en una emboscada, presuntamente por sus vecinos de San Lucas y Xcotepec, con quien tienen un conflicto agrario desde hace tres décadas. La explanada municipal de este municipio de la Sierra Sur, ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, sirvió de capilla ardiente para los últimos ritos religiosos a las víctimas. Ahí se guardó un minuto de silencio, que se rompió con un minuto de aplausos para los caídos. Durante los actos fúnebres, el presidente municipal de Catepec, Silvano Zárate Aragón, exigió justicia para sus paisanos. Justicia ante el gobierno, que en este caso no se quede impune como se han quedado los de las demás comunidades. Créanle que a nombre de la autoridad municipal vamos a exigir que se cumplan, que se castiguen a los responsables. Cuatro de las víctimas formaban parte del Comisariado de Bienes Comunales, que son las autoridades que funcionan al interior de las poblaciones para proteger los bosques. Y el presidente de este comisariado pidió a las autoridades federales y estatales indemnizaciones para los deudos, debido a que sus compañeros fueron emboscados. No hubo un enfrentamiento de nuestros paisanos comuneros, fue un trabajo comunitario que estábamos desarrollando en nuestras parcelas. Ningún comunero iba armado, simplemente terminaba la jornada de trabajo cuando los señores de San Lucas, Catepec, un promedio más o menos de 25 personas fuertemente armadas, emboscaron a nuestros paisanos. De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, el móvil de este múltiplo homicidio fue un añejo conflicto agrario que mantiene enfrentadas a ambas poblaciones por la disputa de más de 3 mil hectáreas de bosque. En la despedida, los 13 campesinos de la etnia chontal participaron autoridades de una decena de comunidades cercanas a Catepec, que fueron a dar el pésame y a apoyar a las autoridades y a pedirles que esta agresión no incremente el odio entre ambas comunidades. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Para nuestro rifado, los límites no existen. Nació sin piernas, eso no lo detuvo para convertirse en un gran atleta. Jugó fútbol, hoy es atleta paralímpico, en levantamiento de pesas, tiene una hija y los domingos trabaja ordenando la vialidad en su colonia. Michel Muñoz es nuestro impresionante rifado del día. Mi nombre es Michel Muñoz Malagón, tengo 32 años y soy atleta paralímpico en la disciplina de powerlifting. Yo casi toda mi vida he hecho pesas. Siempre me ha gustado el deporte. De chico no pensaba practicarlo porque no tenía dos piernas para poder hacer algún deporte. Pero con el tiempo me empiezo a dar cuenta que mis dos herramientas que me da Dios son mis brazos. Puedo empezar a desplazarme con ellos, puedo empezar a colgarme, puedo empezar a brincar, puedo empezar a correr. Yo empiezo a practicar fútbol en la primaria y pues de ahí empieza mi pasión por el deporte. Yo de muy chico tuve prótesis, pero decidí dejarlas porque me limitaban. Una orientadora en la secundaria me regala la patineta y pues veo que es la herramienta favorable para mí para poderme desplazar a todos lados, ¿no? Entonces pues se vuelve algo increíble porque yo no quiero límites en mi vida. Y aparte de ser paralímpico, pues soy un atleta que lucha por causas. Corro para poder recaudar fondos para fundaciones. Yo tengo necesidades, pero pues hay gente que tiene o puede tener más necesidad que yo. Y pues prefiero abrir mi corazón para ellos que pues para mí, ¿no? A mí me gusta mostrarle una sonrisa a la gente y cambiarles el día. Bueno, y vean nada más qué privilegio con quien me encuentro el día de hoy. Primero, saludo con mucho gusto a Michelle Muñoz. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, Paco. Muchas gracias. No, el gusto es mío. Pues un gusto poder estar aquí y poder compartir pues estas experiencias que tengo en mi vida, las que me han sacado adelante. Y pues nada, un placer poder estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también un chavo que también es igual de valiente que el buen Michelle. ¿Verdad, Joshua? Sí. Sí. Cuéntanos de ti. Es que tengo los dolores. Y a veces me dan los dolores de las rodillas y de las espaldas. ¿Y qué tienes? ¿Sabes lo que tienes? Es con yo, estoy moviendo curvas. Exactamente. Y está aquí también su mamá, Carla Garza. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, con un gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros. Pues bueno, imagínense nada más qué testimonio, de qué par de valientes. Cuéntanos un poquito de tu vida, mi querido Michelle. ¿Cómo empiezan las discapacidades de nacimiento? ¿Cómo está todo el asunto? Sí, mis discapacidades de nacimiento, no me crecieron las piernas. Y más sin embargo, el apoyo de mi familia, el apoyo de la gente que me rodeaba, pues fue muy grande para empezar a, pues a darme cuenta que mis herramientas eran mis brazos y pues vaya, me empiezo a integrar al deporte, jugando fútbol, jugaba fútbol. ¿Eres portero, no? Este, no, mediocampista. Mediocampista. Y delantero, convencional. Y después empecé con fútbol adaptado. Y pues después de ahí me empecé a gustar el voleibol, ser coreback de fútbol americano. Empecé a hacer danza aérea. Y pues vaya, me integro al comité paralímpico, ahora soy atleta paralímpico de powerlifting, una disciplina powerlifting con 110 kilos. ¿Usted imagina lo que es levantar 110 kilos? De verdad, si usted va a un gimnasio, ya está levantando 50 y se te está saliendo el hígado, 110 creo que ya es una, es algo importante. Sí, claro, y pues vaya, ahorita en los Juegos Nacionales de abril me traigo medalla de oro en mi categoría de 59 kilogramos con un levantamiento de 95 kilos. Y pues nada, orgulloso de representar a México, de ser parte fundamental para personas como Joshua, que me ayudan, que me motivan y pues ahora voy a Monterrey a hacer una carrera con causa en Tower Running pues para conseguir fondos para la fundación de Moviendo Curvas y pues poder apoyarlos. ¿Cómo corres? ¿Con la patineta? Con las manos, voy a subir 50 pisos en una torre de Monterrey. Mi primer carrera para recaudar fondos fue aquí en la Ciudad de México, subí la torre latino hasta el piso 42 en 9 minutos 48 segundos. ¡Guau! Y pues a seguir motivando, a seguir motivando a la gente, inspirándola y pues vaya, gente como Joshua a mí me motiva y pues lo voy a hacer hasta que Dios me lo permita. Oye, Michelle, además de todo, revisando un poquito toda la información que platicábamos con Diana, tú viste también en la época de la escuela, los niños a veces son muy crueles, ¿no? Te buleaban y etcétera. ¿Cómo la hiciste para superar eso? Pues vaya, creo que la educación que me da mi abuela, la educación que me da mi padre, la fortaleza que empiezan a inculcarme, creo que el sobrellevar, pues esas risas, esas burlas, no fue tan difícil para mí porque pues tuve gente maravillosa en mi vida que me dijo que pues yo lo podía todo, que no me hacía falta nada. Los que estaban mal eran ellos, ¿no? Claro. Los que tienen una discapacidad son ellos. Claro, siempre le he dicho que la discapacidad más grande está en la mente, ¿no? En algo físico y creo que hasta ahora lo he demostrado y pues seguiré demostrándolo hasta que Dios me lo permita. Claro. Oye, Carla, cuéntanos un poquito el tratamiento de la escoliosis. La escoliosis es una deformación de la columna. Mucha gente cree que es una enfermedad, pero no. Es una deformación de la columna, la cual puede hacerse en forma de S o en forma de C. En México hay un índice muy alto. Por ejemplo, en Monterrey, que es donde yo vivo, hay más de 100 mil niños, solo de 0 a 14 años. Es una cifra impresionante. Sí, es una cifra impresionante, exactamente. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de que Joshua tenía escoliosis, fue a los cuatro meses de nacido. Y anduve buscando apoyos, información y todo, porque los tratamientos son muy costosos. Una cirugía por escoliosis cuesta millón y medio de pesos. Wow. Y hay niños que requieren cirugía cada seis meses. Depende cada seis meses. Entonces, hay niños que requieren tres, cuatro, cinco, seis, ocho cirugías. Depende la edad en que sea detectado. Entre más pronto sea detectado, más fácil puede el niño ser tratado. Incluso puede evitarse una cirugía. Sí, sí es detectado a tiempo. Entonces... ¿Y cómo va Joshua? Joshua va más o menos. Gracias a Dios, su escoliosis va estable. Tiene ahorita una curvatura de 28 y 22 grados, que así se maneja. Él está dentro del área de escoliosis moderada. No requiere cirugía ahorita en este momento. El problema aquí es que Joshua tiene otros problemitas, que ya está detectado como enfermedad rara. Y estamos buscando también apoyos para él, porque ya en Monterrey nos dicen los doctores que allá no hay ya más estudios. Pero a raíz de que vimos la necesidad de Joshua, pues buscando apoyos para Joshua, le comentaba yo a Michelle y a una chica, a Diana, que hicimos un evento y salió un reportaje buscando apoyos para Joshua. Y yo recibí más de 200 llamadas pidiéndonos ayuda a nosotros. ¡Guau! De ese grado de la necesidad. De ese grado, ajá. Oye, ¿nos puedes dar algún teléfono donde la gente se pueda comunicar contigo? Y ojalá que alguien que nos esté viendo. Y nosotros nos vamos a comprometer a tratar de ayudar. A ver con qué empresa hacemos alguna cosa, con qué fundación, por supuesto. Pero danos un teléfono, de todos modos, por favor, para que la gente pueda llamar. Mira, es el 044-8116-07-1631. Si lo das otra vez para que me lo anoten ahí en cabina. 044-8116-07-1631. O el Facebook de la asociación es Escoliosis Moviendo Curvas AC. Oye, Joshua, ¿verdad que tú le vas a dar muchas ganas para estar bien? Sí. Además, qué ejemplo es el Michelle, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí lo admiras? Sí. Oye, yo le quiero contar también algo a la gente. Michelle, como lo estábamos viendo ahí en la nota de Diana, los fines de semana andas moviendo tráfico. ¿Por qué? Pues fue, no sé si un golpe de suerte, pero pues un día pasando por ahí vi que había mucho tráfico. Y pues empecé a agilizarlo. Y vi que pues era una herramienta o era un recurso para mí para poder sacar... Una lana. Pues una lana, dinero. Y pues poder mantener a mi familia, a mi hija, ¿no? Claro. Apoyar a mi padre y obviamente pues apoyarme en mis gastos. ¿No te han dado ninguna beca, a la CONADE, etcétera? Este, no. Hasta ahorita no tengo apoyo de CONADE. Pues porque no dicen que no hay recursos. Y pues soy conferencista también. Me gusta dar conferencias motivacionales en escuelas, en universidades, en empresas privadas. Y pues vaya, soy una persona muy altruista que me gusta pues apoyar a la gente. Ahorita corro por Joshua. Me movió el corazón y pues ahorita corro por Joshua a subir esos 50 pisos. Y pues ahorita es el único medio donde yo genero dinero. Fíjate nada más, yo sí le quiero hacer un llamado a las autoridades. Le quiero decir a Alfredo Castillo, el presidente de la CONADE, al director de la CONADE. Le quiero decir al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México, a José Ramón Anieva, a quien nos esté escuchando y nos esté viendo. Hay veces que gastamos dinero en tantas pendejadas. Lo digo con todas sus letras. Y no podemos apoyar a un chavo chingón como este, un rifado como este. Perdón, tú no escuches esas palabras. Pero es que a veces si no les decimos las cosas como son, de verdad ojalá que se les mueva el corazón, que vean que hay mexicanos que están muchos más completos que nosotros en todos los sentidos, que tienen muchos más cataplines que todos ustedes, señores políticos. Y a veces nos gastamos, cada diputado se va a llevar como un millón de pesos. ¿Por qué no nos hacen una vaquita y cada uno pone 100 mil pesos de su liquidación? Y ayudamos a una institución como esta, ya un joven tan talentoso como este, que tiene ese corazón que de verdad nos impresiona. Ojalá que nos estén escuchando y ojalá que, como es la costumbre, no se hagan. Ojalá. Mishel, muchísimas gracias. Un gusto, Paco. Gracias. Echarle muchas ganas. Sí. Que conste. Sí. Muy bien, chaparro. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ti, Paco. Te agradecemos mucho. Y vamos con Marlene Stal. Y un aplauso a Mishel, que está grueso. Y también a Joshua. Pues sí, ojalá y si reciban este apoyo. Muchas gracias. Y bueno, es momento de las buenas noticias. Ante la proximidad del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos en México durante 1968, senadores rendirán un homenaje a los deportistas mexicanos que participaron en ese encuentro deportivo. Vamos a ver esta buena nota. En buenas noticias, el Senado de la República rendirá un homenaje a los protagonistas mexicanos en los Juegos Olímpicos México 1968, dentro de los festejos del 50 aniversario de la realización de la justa mundial tanto en la capital como en otras ciudades del país. La cuarta entrega de premios Las Glorias de la Crónica Deportiva Nacional iniciará a las 16 horas del 8 de agosto en la sede del Senado de la República. Se hará un reconocimiento a la atleta Enriqueta Basilio, quien se convirtió en un ícono al ser la primera mujer en la historia en hacer el encendido del pebetero en el Estadio Olímpico Universitario. Además, se reconocerá a los mexicanos medallistas en diferentes pruebas como natación, boxeo, atletismo, esgrima y clavados. Informó Belén Guisa. Decían los abuelos que desde que se inventaron los pretextos, se acabaron más o menos lo que dijo Paco. Una idea difícil de rebatir, más si los pretextos vienen acompañados de quejas, algo que a cómo nos encanta. Pero, ¿de qué nos quejamos los mexicanos? Aunque antes de pasar a ello pongamos todo en perspectiva. Hoy, ¿cuántos de nosotros nos levantamos de la cama sin necesidad de ayuda? Escuchamos perfectamente el despertador, pudimos llegar al baño por nuestro propio pie, observamos el entorno y tomamos decisiones por nuestra cuenta. ¿Acaso en ese punto nos cayó el 20 de los afortunados que somos? Ahora, pensemos en quienes por algún motivo no cuentan con alguna extremidad. Aquellos que el ver, escuchar o hablar no está dentro de sus capacidades. O esas personas que recorren la misma distancia que nosotros al trabajo o escuela, pero utilizando una silla de ruedas, muletas o bastón. ¿De qué se quejarán ellos? Terry Fox era un niño canadiense con una vida tan normal como la de cualquiera de nosotros. Fanático del deporte, especialmente del básquetbol, el cual practicó hasta los 19 años, cuando le fue diagnosticado osteosarcoma, un tipo de cáncer en los huesos que no solo lo dejó sin pierna, sino que además le pronosticaron un 15% de vida por la agresividad del tratamiento. ¿Qué pasó después? Que ante este panorama, Terry decidió no darse por vencido. Y con una precaria pierna ortopédica, se inscribió en el Maratón de Prince George en 1979, iniciando así una cruzada para recaudar fondos y estudiar su enfermedad. El Maratón de la Esperanza, como fue bautizado su movimiento, derivó en una misión, recorrer Canadá de costa a costa, 42 kilómetros diarios, una meta que después de 143 días y 5,373 kilómetros, tuvo que ser suspendida, pues el cáncer llegó a los pulmones. Sin embargo, la semilla estaba plantada. Y Terry pasó la historia como una persona que no se dio por vencido ante la adversidad. A este ejemplo, también podremos sumarle lo que ha logrado en su vida Nick Yubicic, quien sin importar haber nacido sin sus extremidades, no solo terminó la carrera de contabilidad y planificación firmanaciera, además recorre el mundo buscando motivar a los jóvenes a explotar su potencial sin pretextos, con perseverancia y ganas de sobresalir. ¿O qué me dicen de Lorena Ramírez? Quien con guaraches de suela de llanto, vestimenta tradicional raramuri, no solo se llevó el tercer lugar del ultramaratón de Tenerife en España, sino que además acaba de terminar el segundo ultramaratón de los cañones en Chihuahua en medio de un diluvio con imágenes que ya le han dado la vuelta al mundo. ¿O qué me dicen Mike y Joshua? Así los retos y la forma de afrontarlos, pruebas de vida que buscan sacar lo mejor de nosotros, esperando que quizá entendamos lo afortunados que somos al contar con salud u oportunidades, las cuales deberíamos potencializar para dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Vamos con más información con Francisco Osea. Y faltan pocos minutos para que salga el sol por imagen televisión. Y saludo con mucho cariño a Luz María Cetina y a Roberto Carlos. ¿Cómo están? Buenos días. Licenciado Francisco Osea, muy buenos días. ¿Cómo está? Con el gusto de saludarlos. Igualmente. Ay, no, qué formalidad. No lo alcanzo a ver porque me están tapando la pantalla, pero ¿trae barba o no trae barba? Traigo barba, traigo. Muy bien. Luz es guapo como todas las mañanas, Paquito Osea. Buenos días. Es usted un sol. Eso. Paquito, ¿tú meditas? Medito, medito, medito. Medito la luna. Medito los reportajes, sí. Ay, Paco, Osea, pues fíjate que tiene muchísimos beneficios meditar, aunque sea cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la noche. Tendremos un maestro aquí y vamos a platicar sobre este tema. Oye, Paco, tú también que estás mucho tiempo sentado ahí en el noti, sobre la mesa vamos a tener un quiropráctico para que nos diga qué está bien y qué está mal de las posturas. Oye, ¿y en qué madrazo vamos a explorar el por qué las parejas cada día se están casando más jóvenes? ¿Será moda? ¿Será? Será. Y esta mañana nos va a poner a bailar también Fer Corona. Así que, Paquito, te invitamos para que vengas a bailar esta mañana a Sale el Sol. Ocho de la mañana. Se va a poner de ambiente. Se va a poner de ambiente. Se va a poner de ambiente. Gozoso. Los vemos ocho de la mañana a Sale el Sol. Acabando, Paquito. Les mando besos y abrazos. Eso. Bye, Paquito. Hasta luego. Esta pequeña es Valentina, una hembra mestiza de cinco años de edad que fue rescatada con una lesión en la pelvis y por lo cual le amputaron una patita. A pesar de esto, corre feliz por todos lados y pide a una familia que la quiera y la pueda cuidar. A cambio, ella brinda mucho amor, el mensaje de no dejarse caer nunca y mantener la mejor actitud ante la vida. Qué bueno que sigue hoy con nosotros. Y miren nada más. No puedo creer cuánto amor, cuánto... Uy, no, no lo puedo explicar. Esta perrita hermosa está con nosotros, Valentina. Y también, por supuesto, me da mucho gusto recibir a Estefanía Saracho. ¿No me oigo? Muchas gracias, reina. Que vamos a compartir microhermana. Pero bueno, el día de hoy tenemos a esta criatura que está en adopción, como ya es costumbre cada semana, pero ella es muy especial. Cuéntanos su historia. Así es, reina. Es una perrita muy especial. Es Valentina y el nombre le queda verdaderamente pintado. La rescataron en unas condiciones terribles. Tuvo dos cirugías. Tenía la patita fatal. Tenía los órganos movidos por todos lados. Cualquiera, la verdad es que le hubiera dormido. Pero la asociación de Miau Guau, que hacen una labor extraordinaria, la rescataron. Y en la veterinaria Kin, con la doctora González, también hicieron una labor increíble. La rescataron, la salvaron y está feliz y lista para encontrar a su nueva familia. Completamente rehabilitada. La última cirugía fue hace 15 días y quiero que vean lo bien que está. De verdad es impresionante. Solo dime una cosa, ¿qué tratamiento debe de seguir o qué cuidados tiene que tener después de todo lo que sufrió? Fíjate que el tratamiento que necesita Marlene son dos pastillas al día muy grandes de apapachos y 100 mililitros diarios de amor incondicional. Eso es lo único que necesita. Quien la adopte no va a tener bronca que tengo que invertirle y gastar un buen. No, nada más es cuidado y cariño. Es muchísimo amor. Obviamente no está un hogar responsable, todavía no está esterilizada porque ha sufrido muchas cirugías. Pero se tiene que ir con carta compromiso de esterilización, pero digamos que cualquier amor y cuidados que requeriría cualquier perrito. Y bueno, debido a lo que sufrió, el accidente que tuvo y las cirugías, pues perdió una patita. Pero quiero que vean que camina perfecto, es una perrita normal. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan con la cámara? Vamos a esto, bueno. Vean, está perfecto, puede correr, juega y todo. Digo, ahorita obviamente, como la cirugía es reciente, pues tiene aquí peloncito, pero le va a volver a salir pelo y va a ser una perrita normal. No saben lo cariñosa que es. En cuanto llegué, me senté, se me acurrucó. Vean cómo se acurruca, es súper linda, súper faldera. Así que tú, ¿quién se la recomiendas que la adopte? Cualquier tipo de familia convive perfectamente bien con otros perros. Es sumamente sociable, cariñosísima y todo el tiempo está pidiendo amor. Pues ahí está, comuníquense por favor, ahí están apareciendo en pantalla las redes sociales de la fundación, también el teléfono. Y si no, ya saben también a tus redes, ¿cuáles son? En Estef Saracho, ahí les vamos a compartir todos los datos de la asociación Miau Guau y de la clínica Kim. Perfecto, pues nosotros continuamos con más información. Gracias, Estefanía. Gracias, Valentina Preciosa. Y regresamos al estudio. Y bueno, usted sabe que a partir del día de mañana empieza vacacionando como sea. Exacto. El señor Licea, que tiene niños y que ya no sabe qué hacer con ellos en este momento, le vamos a decir todos los días a dónde los puede llevar, qué puede hacer con ellos. ¿Se la van a pasar bien? Por favor. Ya verá, por piedad de Dios. Por piedad. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos hasta Guanajuato, en donde está Luis Negrete, quien nos comparte una opción de recreo en la ciudad de León? Querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto para informarte que el Parque y Museo de Ciencias Explora es un sitio referente en esta ciudad para visitantes que llegan de diferentes partes de la República Mexicana como para los habitantes que viven en esta localidad. Y es que cuenta con diferentes espacios para el fomento de la ciencia, el deporte, las artes y la cultura, además de que cuenta con diferentes áreas para el desarrollo de la recreación y la convivencia. Este parque fue creado en 1994 con el objetivo de conocer al mundo a través de la ciencia. Y año con año es visitado por cerca de 190 mil personas de diferentes partes de la República Mexicana. Así es que en esta temporada de vacaciones de verano, pues se convierte en un punto obligado para la gente que quiere pasar un buen rato acompañado de familiares y amigos. Hasta aquí mi reporte desde la ciudad de León. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias. Y el señor Quique Villanueva también nos tiene otra cosa. Nosotros le vamos a decanear así. Así es la pantalla. Oigan, cuando salimos de vacaciones hay dos problemas. Uno que nos quedemos sin batería en el celular y otro que se llene el celular y no podamos seguir tomando fotos. ¿A quién le ha pasado que de repente estás viendo cuántas fotos o cuántos videos vas a borrar? Entonces, las personas que salgan de vacaciones les tenemos esta app. Exacto, en que León te está haciendo así. Exactamente. Espacio lleno. Y además también es bien raro porque borras, borras, borras y no liberas absolutamente nada de espacio. La app que les vamos a recomendar en esta ocasión se llama Google Fotos. Te das de alta con tu cuenta de Gmail sin ningún inconveniente. Y gratis te da chance de tener hasta 15 gigas en la nube. Entonces, tú le dices qué fotos las suben. O es más, cuando llegues a tu hotel se conecta automáticamente al Wi-Fi y la sube. Entonces, amaneces al otro día de tu vacación ya con un montón de espacio en el disco. Y tiene la opción de que puedas subirla instantánea a través de tu 3G. Pero si no quieres que se gaste tu plan de datos, le pones no con 3G sino con Wi-Fi. Y además les haces fotos, perdón, de filtros, collage y demás. Entonces, miren aquí, es que no me di... Ah, es para acá, perdón. Es que no solo funcionaba. Este, tienes carpetas. Lo que tienes es casi casi en todas las aplicaciones de los teléfonos. Funciona con Android, funciona con iTunes y obviamente no tiene costo para que no haya bronca. Entonces, ya no hay pretexto, nada más cuida tu batería. Puedes ir cargando estas baterías portátiles. Miren. Ah, miren. Es que mi dedo, mi dedo es eso. Es que soy yo. Es que es ese. Ah, no, es un perro. Es un perro, entonces, no. Es esa fotografía. Esa fotografía. Ah. Y además tus fotos ya pueden quedar profesionales, ¿no? Porque de repente ves la original y ves la que le pusiste el superfiltro y dices, ¡oh, dale, qué bonito lugar! Pero bueno, esta es la aplicación del día de hoy. Muy bien. Para la vacación. Muchísimas gracias, mi querido Quique. Oiga, y el día de hoy vamos a entregar... ¡Aviéntalo! ¡Híjole, estás más mal! No, bueno. No, 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 cero puertas. Y este balón fue autografiado por todos nuestros invitados en la sección del Mundial, como sea, y vamos a realizar, bueno, se realizó una dinámica en redes sociales el pasado martes para regalarlo. Solicitamos que nos mencionaran a cinco invitados que nos dijeran quiénes estuvieron en la sección el 2 de julio y Verónica Tellez, ¿dónde está la Vero? Venga, Vero. ¡Que pase para que... ¡Que pase, Verónica! ¡Venga, Vero! ¡Muchas felicidades! ¡Vente para acá! ¡Pásale, Vero! ¡Ven a nuestras fans más de noticiario! ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? Sí, desde el primer día. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Y a quién les dijiste? Dije a Yair Ocampo, dije a Dulce María, dije a José Luis Ubal, a Gerardo Luceaga, a José, a Rodrigo Murray. Pues muchas felicidades. Pero sobre todo gracias por vernos todos los días. Sí, todos los días. Y no estés nerviosa, esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Y sí te contestamos, Vero. Sí, sí, claro, siempre. Oye, en este momento, ¿qué te parece si vamos con Efraín Nargüez? A ver qué recomendaciones tiene. Va, mi querido Efraín, ¿dónde andas? Y yo volteo para ahí. ¡Ay, caray, qué grande! Y además, mudo. Pero hace fría. No, tenemos problemas con el audio, así que... Está en el parque del reloj. No, en el parque hundido, sí. En el parque hundido. Bueno, no, está en la playa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.